Interesado por la música desde pequeño, ingresó, tras la Guerra Civil Española en el Conservatorio de Madrid, donde estudió piano, acabó sus estudios en el Instituto Ramiro de Maestu de Madrid y se licenció en Derecho, tras lo cual ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, I.I.E.C., donde permaneció dos años, mientras escribía novelas policiacas bajo el seudónimo de David Cuné. También compaginó sus trabajos como director y actor de teatro durante esta época, además de dedicarse a tocar jazz en clubes de Madrid y Barcelona y, más tarde, en Francia y Bélgica, viajó a París, Francia, donde estudió técnicas de dirección y solía pasar el tiempo viendo películas en la Filmoteca de la Universidad. A su regreso a España empezó su carrera como compositor para cine y como ayudante de dirección, trabajando con directores como Juan Antonio Bardem, León Klimovsky, Luis Aslavsky, Julio Bracho, Fernando Soler, Joaquín Luis Romero Marcente y Luis García Berlanga, entre otros. También trabajó en Agatha Films S.A. como escritor y representante. Sus primeros trabajos como director dieron como fruto películas culturales, normalmente documentales de corta duración sobre diversos temas de la esplendorosa España de él. Pasado, pronto aplicó su experiencia y sus conocimientos y así realizó su primer largometraje, Tenemos 18 años, que protagonizaron Antonio Ozores y Terele Pávez en 1959. Pero no fue hasta 1962, con la famosa Gritos en la noche, cuando consiguió un cierto éxito. Otras películas de la época son La muerte Silva un blues, 1962. La mano de un hombre muerto, 1962. Y Rifici en la ciudad, 1963. Aclamado por los fans del género de terror, que empezó a cultivar con bastante frecuencia, pronto se convirtió en un enemigo de la dictadura de Francisco Franco. Sin embargo, las buenas críticas recibidas por sus trabajos en aquella época se materializaron en ayuda económica para poder continuar con la labor. Se exilió y continuó trabajando en el extranjero. No le faltaron productores fuera de España. Y no solo para sus incursiones en el género de terror, ya que también tocó todo tipo de géneros. Comedia, drama, musical, y posteriormente incluso la pornografía. En 1965 trabajó como director de unidad secundario para Orson Welles en Campanadas a Medianoche. Con quien repetiría en los proyectos inacabados La Isla del Tesoro y Don Quijote. Pero fue en 1967 cuando se ganó el clamor del público a nivel internacional. Con su película Necronomicon, que fue presentada en el Festival de Berlín. Sin embargo, sus películas no siempre eran bien acogidas por la crítica o el público. De hecho, buena parte de crítica y público empezó a rechazar y despreciar sus alocadas ideas. Así, se centró en realizar películas de bajo presupuesto y con una velocidad asombrosa. Llegando a lanzar 6, 7 o incluso más títulos al año. Trabajando con infinidad de productoras en numerosos países. E incluso llegando a crear la suya propia. Manacoa Films. Este hecho le llevó a estrenar muchos de sus títulos bajo seudónimos. Por recomendación de las productoras. Para no saturar el mercado cinematográfico. Según explica él. En realidad la razón fundamental del uso de seudónimos era la búsqueda de una mejor venta de la película. Con nombres que sonaran bien en el mercado internacional y que sonaran novedosos. Así, firmó algunos de sus trabajos como David Cuné. John O'Hara. Clifford Brown o Pablo Villa. Entre otros nombres. Franco era capaz de hacer películas con muy poco dinero. Debido a su enorme capacidad de producción. Aprovechaba muchas veces el reparto de un rodaje para embarcarse en un nuevo proyecto. Utilizando para ello el mismo material y el dinero sobrante del proyecto anterior. Llegó incluso a aprovechar las mismas escenas para diferentes películas. Entre sus actores más destacados se encuentran Howard Vernon, Antonio Mayans, Christopher Lee, Klaus Kinski, Jack Taylor, Jim Serbais, Santiago Segura, Fernando Fernán Gómez, Aldo Sambrell y Ricardo Palacios. Entre sus musas o actrices fetiche están Diana Loris, Elisa Montes, María Rom, Soledad Miranda, Rosalba Neri y Lina Romay. Esta última es la más representativa. Y de quien enviudó en mayo de 2012. Durante los 80, muchas de sus películas fueron calificadas como X por los comités de censura de diversos países. Se estrenaron versiones de sus películas con un metraje bastante recortado. Hasta 40 minutos. Algo que él no comprendía. Respondió con incursiones en el cine puramente pornográfico. Algo que muchos de sus fans tampoco supieron comprender. A principios de los 90. Y es, como se le conoce popularmente. Fue contactado por la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla 1992 para recopilar el material y montar la película que se estrenaría con el título de Don Quijote de Orson Welles. Un film que el genial director americano rodeó a lo largo de décadas y dejó inacabada. Tras mucho tiempo de trabajo y montaje, estrenó finalmente la película. Aunque no recibió una muy buena acogida por la crítica. Algunas de estas críticas se debieron. Entre otras razones. Al hecho de que la Sociedad de la Expo no consiguió reunir al menos un tercio del metraje rodado. Por Wells. Por desaveniencias económicas con los herederos del cineasta. Así, por ejemplo, la versión de Franco no cuenta con una de las imágenes más famosas de la película. Una secuencia rodada en México en la que Don Quijote se ve a sí mismo en un cine y arremete con su lanza contra su propia imagen. Destrozando la pantalla de la sala. Tras años en los que las películas de Franco solo se podían ver ocasionalmente en España a través de ediciones en vídeo. En 1996 se estrena en cine Killer Barbies. Lo que coincidió con un homenaje en Nueva York. Donde recibió un premio de manos del mismísimo Roger Corman. Y una reivindicación general de su obra. Posteriormente la producción de Yes descendió notablemente. Aunque siguió rodando. Además de su labor como director. Ha trabajado como actor en muchas de sus películas. Así como en el clásico de Fernando Fernández Gómez El extraño viaje. 1964. Considerada uno de los mejores filmes españoles de todos los tiempos. Más recientemente. Ha aparecido en películas de sus colaboradores Pedro Tembour y José Roberto Vila. Y en la serie televisiva Martes de Carnaval. Que resultó ser la última obra con guión del fallecido Rafael Azcona. Además de muchas de sus propias películas. Franco produjo otras cintas. Como la única que dirigió el actor Ricardo Palacios. La aclamada. Viva la banda. Como compositor y músico. Ha sido responsable de las bandas sonoras de muchas de sus películas. Así como de obras de otros cineastas. Como cómicos. De Juan Antonio Bardem. Existen al menos dos recopilaciones en CD con algunas de sus obras musicales. En 2006 apadrinó al colectivo español digital 104. Que, como él, defiende la producción en formato digital frente al problemático celuloide. Es también el gran protagonista del documental de Life and Times of Fies Franco. 2006. De José Luis García Sánchez. En la vigésimo tercera edición de los premios Goya. Celebrada el 1 de febrero de 2009. La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España le entregó el premio Goya de honor por su extensa trayectoria cinematográfica. Además, la Sociedad General de Autores de España está preparando una retrospectiva sobre toda su filmografía. Casado Colina Romay en Málaga. El 23 de abril de 2008. Ella falleció en el año 2012. El actor falleció el 2 de abril de 2013 en Málaga a causa de un accidente cerebrovascular isquémico.